Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Vanis MC y en el video de hoy vamos a hacer un test sobre Halloween y se preguntará, ¿por qué estoy vestida así? bueno, a decir verdad, no he ido a muchas fiestas de disfraces pero bueno, como muchos saben, soy actriz, así que tengo varios trajes ¿no? y esto es de una presentación que hice en realidad terminó convirtiéndose en un traje para una fiesta de disfraces donde me disfracé de presentadora de circo, por eso el gorrito, la galerita esta que está más sucia que la mierda y un vestido que usé para, no miento, para hacer de abrir la bink en una presentación que hice una vez bueno, no sé si se alcanza, a ver, es un vestido con tules ¿por qué estoy vestida así? porque hoy vamos a hacer un test para ver cuál sería mi disfraz ideal para Halloween y creo que la única fiesta de disfraces de Halloween, Halloween que fui me disfracé de vampiro y nada, un vampiro normal creo que hasta usé este vestido creo que usé este vestido, este vestido lo usé en un montón de cosas pero bueno recuerden que en el comentario fijado les voy a dejar el link del test para el que lo quiera hacer porque saben que no puedo grabar la pantalla y si no lo saben es porque son nuevos no puedo grabar la pantalla cuando hago test y esas cosas por cuestiones de que grabo con un celular es una gran historia pero no se preocupen que en el comentario fijado les voy a estar dejando el link del test para que lo haga así que bueno, en fin sin más preámbulos comenzar test me voy a sacar este sombrero porque me molesta ¿cuál es tu dulce de Halloween preferido? bueno, nunca probé ningún dulce de Halloween y lo único que conozco acá son los sneakers creo que son que son esas barras de chocolate en realidad nunca las probé pero son las únicas que reconozco primero aparecen unas gomitas después otros como unos caramelos bueno, voy a decir este sneakers no, no sé porque, no sé es la única que conozco elige tu peli de terror favorita ok no vi ninguna de estas no sé mucho de ver pelis de terror porque me asustó muy fácil pero tenemos a It tenemos a Get Out y tenemos a Annabelle yo no vi a Annabelle pero sí vi El silencio de la muerte que es también de de un muñeco endemoniado esa película que les cortan la lengua no sé la verdad que ese El silencio de la muerte fue una de las pocas películas de terror que vi y me gustó no sé me parece que me gustó mucho todo el contexto aunque me tapé los ojos en casi toda la película así que voy a decir a Annabelle porque todo lo que tenga muñecos endemoniados me da miedo Elige tu color favorito bueno tenemos un violeta tenemos un verde agua para que se hagan la idea y tenemos un naranja de estos colores creo que el verde agua es mi favorito 4 ¿A qué le temes más? Payasos odio los payasos con toda mi alma maniquis no tanto títeres creo que los payasos y los títeres son horribles pero los payasos son como más voy a decir que los payasos porque sí ya sé que dije lo de Annabelle pero fue porque la película de la otra la del silencio y la muerte me gustó bastante ¿Quién es tu villano favorito? tenemos a Voldemort tenemos a Maléfica y tenemos a Guasón oh qué difícil pero creo que Maléfica es mi villano favorito 6 ¿Cuál de estos es más su estilo? y tenemos varios tipos de uñas tenemos unas uñas que tienen como onda Halloween pero tipo telarañas zombies cosas así ¿no? tenemos otra que son como como todo blanco con unas con naranja y como si fuera una cicatriz negra y después tenemos otros con tipo aliens a la vez creo que mis favoritas son la blanca con la línea esa porque no sé me parece que las otras son muy bochinche 7 ¿qué te gusta más hacer durante el mes de octubre? ¿visitar casas embrujadas? ¿mirar películas de terror? ¿tallar casas? ¿tallar carabazas? eh ninguna pero me parece que la más inofensiva es tallar una carabaza ¿con cuál de ellas te identificas más? y tenemos a tres celebridades tenemos a Taylor Swift tenemos a Selena y tenemos a Kendall Jenner yo creo que Taylor Swift para mí es como una re diosa así que voy a decir Taylor Swift elige la leyenda urbana que más te guste tenemos la bruja de Blair la llorona y Slenderman yo creo que la bruja de Blair me gusta más 10 selecciona tus zapatos favoritos tenemos unas especies de tipo las vans esas que no tienen cordones no sé cómo se llaman creo que se llaman panchas o algo así con como una forma de calavera no sé tenemos como unas tipo hojotas o chinelas que tienen como dedos todos repodridos y tenemos unos tacos que tienen como unas telas de arañas y unas arañas que el taco está buenísimo es como un taco de Spiderman para que sea una idea así que el taco de Spiderman creo que es mi favorito así que vamos a ver qué me sale qué me salió eres celebridad ¿eh? este es el disfraz perfecto para la quinceanera ponele que ama ser el centro de atención y que está al pendiente de las más recientes tendencias un meme popular o celebridad será lo ideal qué choto ay qué horrible bueno parece que yo me tengo que disfrazar de meme o de celebridad en fin bueno en fin en el comentario fijado les voy a estar dejando el link de este test para que vayan a hacerlo a ver qué les sale y esta semana va a ser una semana donde voy a hacer varios videos con temática de Halloween así que nada por eso quizás use este traje toda la semana porque no sé si tengo más variedad de trajes espero que les haya gustado el video de hoy no olviden darle like comentar compartir suscribirse si no están suscriptos que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo y nos vemos en un próximo video no